¿Cómo les va amigos de Economist? Hoy vamos a hablar del billete de 100 dólares. Hoy el dólar está cotizando en el circuito informal en Posadas, estamos hablando del miércoles 12 de agosto, a 125 pesos para la compra y 130 para la venta. Para traducirlo, si yo voy a vender dólares, me pagan a 125. Si quiero comprar billetes de la moneda norteamericana, me lo cobran a 130 pesos. ¿Valen lo mismo los billetes de dólares viejos y los nuevos? Los billetes viejos, primero vamos a establecer cuáles son, son estos que les estamos mostrando ahora, los que tienen la cara de Benjamin Franklin, el presidente norteamericano, que ilustra los billetes de 100 dólares históricamente con la cara chiquita. Los billetes nuevos tienen la cara grande, ustedes fíjense que ocupa todo el alto del billete, la cara de Franklin. Además hay dos denominaciones o dos emisiones. Una, la más reciente, tiene una banda de seguridad azul, inclusive se lo llama en el circuito informal en la jerga los dólares azules. Ahora bien, estos dólares son los que más valen. Hoy, si yo voy a vender esto en el circuito informal en Posadas, me lo pagan a 126 pesos por cada dólar. Si llevo los dólares nuevos, pero sin la banda azul, me los pagan a 125. Y si llevo los dólares viejos con la cara chiquitita de Benjamin Franklin, me los van a tomar a 100 pesos o inclusive a 95 pesos. Así que atención, en la medida que puedan, traten de no comprar billetes con la cara de Benjamin Franklin, chiquitita, ¿no? O si los compran, los tienen que comprar más baratos, porque si los cambian en el circuito informal, les van a dar menos dinero. ¿Qué pasa si tengo billetes con la cara chica y quiero que los cambien a un valor nominal? Igual, bueno, hay que ir, por ejemplo, y una cosa que se puede hacer es depositarlos en el banco, en la caja de ahorro, y al otro día ir y retirar los billetes, en la esperanza de que en el banco nos den los billetes de la nueva denominación, que es lo que suelen hacer. Atención también, cuando uno va al banco a retirar billetes que compró por Home Banking, hay que pedir que le den los billetes azules, que son los de la última denominación, que a la hora de cambiarlos en cuevas, arbolitos, entre amigos, o cuando se reabra la frontera en Paraguay o en comercios, son los que van a tomar a su mayor valor. Esperamos que les haya servido. Cualquier consulta nos pueden mandar un mail y nos reencontramos en el próximo video de Economist, tratando un poquito algunos temas que tienen que ver con inversiones de bolsillo. ¡Gracias!